La Corrección Fraterna La Corrección es siempre un proceso que tiene tres pasos. Primero, interpelar, decirle eso, no se hace, corregirlo. Lo segundo, ser objetivo. No basta con que yo lo piense, habrá que buscar la opinión de dos o tres y decir, mira, en realidad no está bien esto. Y tercer paso, cuando la persona sea obstinada, cuando no quiera, entonces ahí recién entra la comunidad o quienes la representen para decir, esto no está bien. Vamos a la tercera clave. ¿Cuál es? Si no resulta, si fracasa la corrección, puede pasar que la corrección fraternal no resulte, entonces hay que, dice, tratarlo como un pagano. En realidad es volver a cero. ¿Un pagano quién es? Alguien que no está todavía con la comunidad. Porque a lo mejor dice, no, yo soy así. Yo no voy a cambiar. Lo que pasa es que nadie me quiere. Lo que pasa es que estoy solo. No puedo hacer lo que ustedes dicen. Hay que empezar de cero. Si te quiere alguien. Nunca estás solo. Puedes ser diferente. Nadie puede decir, yo soy de esta manera. Todo puedes cambiar. Eso es comenzar de cero y siempre es saber que aunque se haya fracasado en la corrección, hay algo que hacer. Vuelva a leer el texto con estas claves y verás cuánto puedes ayudar en tu familia, en tu capilla, en tu parroquia, en tu comunidad, en tu grupo de catequesis, en tu movimiento. Porque siempre hay que preocuparse de todos los miembros de la comunidad. Que tengas un muy buen día.